por eso fue que decidí emigrar de venezuela ya la situación nos cubrió tanto que de verdad no 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 boció no hay no tocó y no tocó escogí san gil por las ofertas de trabajo del café que está ahorita actualmente y bueno de ahí veré hasta dónde llegaré cuando decido venirme acá agarro un bus de venezuela hasta san antonio ahí logro cruzar y bueno de ahí empieza la como quien dice la jornada caminata en mi caso nunca he salido de casa nunca he dejado mi familia y tomar la decisión de la noche a la mañana no es fácil y digamos que un paso quieres caer en otro paso la familia deja el bastón que te lleva y no es fácil no es fácil cuando dicen un migrante de afuera al que lo está viviendo la relación con los compañeros de caminata digamos que gracias a dios nos hemos apoyado mucho mente en el momento de reír nos reímos en el momento de llorar no nos paramos de llorar en el momento de apoyarnos hemos estado ahí digamos que somos un grupo de hermanos que mal si uno para paramos todos si uno sigue seguimos todos si se enferma alguno nos enfermamos todos más que acompañamiento digamos que especie de familia y bueno gracias a estos puntos a ustedes nos ha ayudado demasiado creo que si no ha estado estos puntos donde estaba en un no han prestado la mano que donde no hemos llegado aquí no podemos llegar